Gracias por ver el video. 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 ¿De los otros? ¿Cuál es el otro que ten? El otro se llama el Monarca y el Cortés. El Monarca y el Cortés. ¿Y ese qué estilo es? Corrido. Puro corrido. ¿Otro? La Santa Cruz, el Huipil, el Monarca y el Cortés. Acuérdate otra. ¿Cuál es? ¿Traes tres ahorita de él? ¿De los nuevos? Técalo. Dijimos, el Huipil ya. La Conquista. A ver, La Conquista. ¿Ese qué estilo es? Es corrido con pisada. Corrido, pisa a ver. Corrido, pisa a ver. ¡Gracias! ¿Cómo dijimos que se llama? Omar Ortiz Espinosa ¿Cuántos años tienes Omar? 30 ¿Eres nieto de? Jaime Espinosa Ya tiro a nadie en edad De los meros meros De la anza de pluma de aquella laguna De aquí del Perú Eso, del Perú Muy bien